La Biblia 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 Buenos días Chente Llevas dos años en un sueño criogénico ¿Dos años diablos? ¿Qué ha pasado en Puerto Rico? Puerto Rico llegó subcampeón en el clásico de béisbol ¡Yeah! ¡Qué más, qué más! Puerto Rico ganó una medalla de oro en las Olimpiadas ¡Poco! ¡Tu medalla de oro primero! ¡Eso nunca había pasado! ¡Yeah! ¡Qué más! Wes Fossey tiene la canción número uno en el mundo Ella me está tripeando, eso no es verdad con Justin Bieber ¿Qué? ¡Mara Justin Bieber no va a estar perdiendo el tiempo con lo nuestro! ¿Qué más? El nuevo presidente de los Estados Unidos se llama Donald Trump Eh... ¿Sabes qué? Dame, dame, dame cuatro años más Me fui yo más a dormir cuatro años más ¡Fuera, gorillo! Buenos días Chente Te tengo noticias Donald Trump ha sido reelegido ¡No! 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 Y construirá el muro ¡No! 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 ¡No!